¡Eh! ¡Sarte, guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con varios ADC. Vamos a ver qué tal, chicos. Ya sabéis, másteres y runas en la descripción. Estoy con Isma en Curse y vamos a hacer Invade, que va con Blitz. ¡Vamos! ¡An Invade! Me voy a pillar la Will, la de... letalidad. Letalidad era, ¿no? Se llama así, ¿no? ¡Ah, y sí, casi se empieza por letalidad! Oye, a lo mejor no hay en Curse y en Curse y en Invade, que tienen un Blitz, gran. ¡Anda, coño! ¡Hostia! Blitz contra Blitz, ¡bien! ¡Qué Diver! ¡Dé que sí! ¡Cricri! 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 ¡Cracias, me la mierda! Pues eso, Rey Varus parece ser que es el único ADC Que me falta por subir al canal Así que ¿Quién se lo queda? Yo Mierda No colaba Eso de bajar por ahí no sé yo Contra con un Blitz Mira, pues Inveith han hecho Sigue, sigue, sigue Que te he dicho No, hombre, con un Blitz No, por ahí no pasa No, date todo el bol, tío No te han pillado, tío BikerBike El Bike, sí, sí ¿Qué es eso ahora? BikerBike, ¿has visto? He gastado dos flashes Tengo calculado, chaval Ni cojones Se fruto el uno Ya la hice El gancho ¡Hostia! Me encanta esta skin de Varus, tío Ahora sí, ahora con la W Me encantan las granaditas estas de mano Oja, puto Blitz, tío Es que no Me está pokeando Corre, ven, coño Corre Al menos con la Q Me he ido sacando algún minion de más Oye, ven para tan puto Blitz No, lo gordo Uf, menos mal No he perdido lo gordo Menos mal, loco Casi, casi es un guajo Casi me hago un guajo, sí Es el chonismo Es el chonismo Lo voy a hacer, adiós Ok Me necesitas para que te caes el Son robots Son Blitzcrans Todo Que graciosos Pilla Podría ser pillantes, tío Las tiras un poco tarde Ahí le pillabas, loco Habría sido gracioso Tienes un guardo para ponerlo ahí Ahí, ahí Hostias, está cerca ese brazo Me arroza una nalga El gordo Quédatelo Baile Baile de la Macarena Aprende, aprende Mira, vamos Ahí, ahí Buen baile Mira la paja Joder, macho Menuda paja, pues Joder, no me jodas Perdido a Minion ahí Ancho Que no tiene flash Está real Nah, está bien Cuidado un gancho ahora Eh, y nae por heal Cuanto menos está bien Puedo probar Vale, está bien Ha gastado heal, eh Nae por heal, yo creo que está Yo no he gastado nada Pues se la juega, vale Y meta un gancho En la sal Le di Uy Nada, pero no he quitado lo suficiente Uy El Dribing de ahí ya no sale Quédatelo gordo, eh Creo que nos pueden ver en Kha'Zix, eh Tengo un guap En 10 segundos Vámonos 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 Bueno, si te quieres Yo ahora voy por medio Yo me voy a pillar la build esta de letalidad De primera yo como Ya que es nivel 6 en del medio Hombre, normal Si somos nosotros 5 Ah, tú a las 4 Pringo Llegaste tarde Está Kha'Zix detrás tuya, eh Te estaba creciendo la espalda, tú Uh, buena Ahí está Ya, pero No tiene mana, eh No, Word no ha sido Ya desharán Vale, vale El dragón Me imagino Ah, bueno, sí Kha'Zix está muerto Con suerte Eh, se está haciendo el drag, eh No lo había visto, tío Haleís Uh, y se escapa Y tú te vas a hacer la doble Pena, ya la drag Que hasta meta el drag, eh Cuánto amor me tiene Se ha escapado nada, eh Eh, Blizz Vale, ahora tengo la ult Y ahora esto puede ser gracioso Baja ahí Paran, 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 paran Joder, pues menos mal que he ido Al drag, eh Pues se lo llegan a hacer Es el inferno, eh Hostias Hostias Tengo ulti, eh Buena Qué buena, tío Le doy a driver, eh Sí, sí, tú dale, tú dale Yo tengo las Qs y un G Así que Ah, ese tío, ese tío Oh, madre mía Qué buena Buena Vámonos, loco Chócala Más acción, más acción Jajaja Si, 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 la verdad es que hay cosa que ha quedado ahí Jajaja Con las ganas Oye, que no le diveamos Tengo un GAL, eh Buena Cuida que nos pueden venir, eh Es ese Ah, no, no Están en mid Están en mid Y Kha'Zix también Así que esto lo tiramos Nos lo hacemos ahora, eh Buena Eh, es que es eso Como estaban ahí Como estaban ahí en mid Pues se aprovechan La verdad es que no sé por qué coño se han metido tan a full bleed Vamos a Dragon Ven, 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 ven Va, ahí te ha sido Qué pena Si no nos hacíamos Dragon tú y yo, tío Que Kha'Zix estaba ahora mismo en mid Tirando a top Sí, qué buenos somos, ¿no? Jajaja Me pillaré ahora la capita esta Imaginaos, contra Blizz esto va a venir bastante bien Uy, coño Vas a ponerle nervioso Jajaja 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 Pobrecito Jajaja Ahí va Están muertos ya, eh Panam, 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 panam Si Kha'Zix estaba En punto Diana Podría venir a Dragon Te lo dedico Dale tu cuerpo Ay, Dios mío Youtube Si el de Karela Me encanta Si, la verdad es que sí Pling Dominión Ah, pierdo uno No Fuck Pues vamos esto y nos vamos Pero vamos Uy Eh, Drake Hostia, mía, Kha'Zix Yo tengo la ult, eh No Nos ha visto Mmm Pues guard no lo tienen, eh Aquí guard no lo tienen Toma, pídate esos dos Palmana Cabrón Pendejo Sos un pendejo Pan, panam, panam, panam Pan, pan, panam Pan, pan, panam Pongo aquí en medio Para que no nos lo vayan Y ahora ¿Ya viene? Y ahora te coge Aparcado Puf, te he tirado la ultia en plana Para que te hape Más que nada Vale, bien Infernal No va mal la cosa No va mal Esa cuna útil La hemos visto Ha quedado grabada Lo siento Ha quedado grabada No, aprovechad Aprovechad Diana Bueno, pues no Me encanta la pasiva de Varus No, contigo no, bicho Mira, ole Madre mía, que cabellita Mira, mira Ahora te va a ir La panca arena Está el red up Vamos a mid Vamos a mid Vamos a mid Muy, muy, muy Coño, mira Está aquí el otro ¿Qué? Está aquí hoy Está yendo la batalla de Blitzkamp Pero tío ¿Por qué te has quedado ahí? Tío, que te estoy Joder, man Estoy yendo, eh ¿Ah? Estoy yendo Estoy gordo No, no, no Tengo 20 Que lo baiteo Tengo yo La ya humo aún, eh Vamos Lo baiteo Que le baiteas o que te baitea a él Oye, oye Eso nadie lo ha visto Mira, mira Ahora ahí veamos Que hostia Le he dado, ¿no? Te van a morir igual Claro, tú te vienes conmigo Sí, mañana Quizá mañana Hoy no Esta maestría Si esto es de mentira Venga Este es el vuelo que me ha hecho Vale, mira, este es el vuelo que me ha hecho Vamos ahora Oh, hostias El A9 Vamos Hola Sí, chicos ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Ya? Ya voy para allá ¿Qué hago y para allá? Bueno, no, no Era un bye Era un bye Mira Bye Ah, que estaba ahí Qué puto Estaba ahí, tío Era un bye ¿Mata de pago? ¿La paga? Nada, va, que va, que ya no pasa nada ahí El eco de Luden La verdad es que estoy usando muy poco la Yohumu Me la guardé demasiado Es que a Kha'Zix estaba claro que me lo hacía Pero a Dreamen podía volver Y digo, pues mira Ah, a Dreamen o F Voy a hacer el rey Ah, no, que ya lo tengo Pues ahora está Tío, tranquilo Tranquilo Tío, tranquilo Ya ha pasado Macho, como te me pones Ah, no, tío No, tío No, tío No, tío Hostia Esta es media vida Joder, es lo que le meto, macho Me voy a pusear un poco Que pide dinero para jugar Para que jueguen con ellos ¿No? ¿Qué? Tienes que hacer eso Hay gente, hay youtubers Que tú le dices Te doy 20 euros y juego contigo Vale, pues chicos Yo no 20, yo 100, ¿vale? Si quieres jugar conmigo Me tienes que dar 100 euros ¿Vale? Y por partida No por día Por partida Yo lo veo Lo mínimo cuánto es un euro, ¿no? Pues lo mío sería un euro Voy para allá, ¿eh? Estás pidiendo a grito Tú, ma Estás pidiendo a grito Estás para acá Cabrón ¿Me intentas quitarme la joputa? ¿Qué asco me das? ¿Qué asco de tío, logo? Toma, le iría más a los dos Rompon a esta por si acaso Sí, mira Está aquí Sí, sí, sí Oye, por probar La ilusión no se vive la vida, ¿no? Quita la ilusión, tío Ay, joder Se quedaron los dos a nada, tío ¿Qué asco, loco? T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Yo se la lio, pa' que... ¡Fuera! 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 ¡Uy! Le di, pero no, no lo maté Vamos a ser el tío en plan ¡Ja, ja, ja, ja! El velo ¡Uh! Casi Ah, no Se llama Filo Yo creí que era velo de la noche, la verdad Pues no, pues es Filo ¡Pam, pam, 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 pam Sí, voy a ir a dañar todo malpú Ahora a por el Filo Se van a cagar Voy a meter unas cus, chaval Un saludo, tío Un saludo, friend, pincho Insanity ¡Pam, pam, 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 pam No lo hago, no estoy contigo y me muero Uy eso guarda, nadie lo ha visto ¡Pum! Bueno, hagan plan Tira en medio, chavales Mira, mira, si me hago la doble que me la hago ¿Nada? Hazla ¡Vamos! Te he motivado, ¿eh? Voy Este es el primero, esto va a caer el primero, por inútil Oye, pero what? Se le da el gancho ¡Ah, mira! Sí, voy La tomas por culo El otro es que se ha ido corriendo como un negro Como Lucian Cabrón, me ha quitado el velo El velo, joder, el filo de la noche Se pesa con el velo Que no es velo, que es filo Ay, coño, me he pillado Yo te salvo, y te salvo, amigo ¿Tú? ¿20? ¡Bueno! Yo no puedo hacer nada, ¿eh? Tengo la ulti, eso sí Ahora Esa ulti Ah, casi estoy en el otro ¡Ping! Estará el velo, ¿eh? ¡Oh, qué guay! ¡Déjamelo, eh! ¡Déjamelo! Me he pillado ¡Déjamelo! ¡Ahhh, me he pillado! ¡Ahhh! ¡Vamos, amigo! ¡Corre! Ufff, uy ¿Por qué poco? Bueno ¡No! A cinco segundos del heal, tío Fuck A cinco segunditos, tío Qué pena, qué pena ¡Que he muerto una vez ya! ¡No! Que no había muerto, tío ¡No! Soy un mierdas Un saludo, Airway Un saludo, Carlos Matilde, último Anderson Vale, ahora ya tengo el filo Quizá me pille el huracán de Runan Oye, mira Vamos a hacer una cosa, Rago Y déjame acabar que te va a gustar, ¿eh? No quiero Podéis hacer el spam de vuestro canal Pagándole 10.000 No, mira, él tiene 18.000 suscriptores Le pagáis 18.000 euros y podéis hacer spam de vuestro canal Jajaja Te aplaudo así, ¿vale? Oye, y cuando tengas 150.000 pides 150.000 euros Claro Sí, sí Yo tengo un canal de 8 millones de subs Le dices Te doy 5.000 pavos Si me haces spam Y le hacen spam Y le hacen spam Así que Créeme Yo tendría que ser mucho menos A un euro Mira, 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 mira Kha'Zix Está por aquí, está por aquí No me lo mancho, eh No me lo mancho, eh No me lo mancho Estaban esperando los cabrones Estaban ahí esperándome Acá A la jodete Eso es el karma Que putos, tío, que putos Un saludo, Haunter Eh, tope de chicos Tu bro, porque si me estás andando al pobre casi Opo, el mod, el mod se gana Ah, ahí está Tú te dirás, ¿cómo te lo has ganado tú? Por mi puta idea, pero me lo da Tú, Gabo ¿Cómo coño Se puede entrar a tu clan? Porque es que hay gente que me los me Porque todos los hijos me dicen ¿Qué tengo que hacer? ¿Para entrar en el tras de Gabo? Dios me Eso es lo que dije antes Donando 20 euros Y digo 100 7 euritos Con 100 euritos a lo mejor Y me lo pienso, eh Que a lo mejor no Ya con 200 Me lo pienso más seriamente Tiro A Me encanta la Q de Varus, tío Es más divertida Hostia, que hay gente aquí Corre Vení Estoy yendo Uff Mira la gancho Está jodada la mierda Usted Tonto, de verdad Ay, que se ha muerto Tengo la ult, eh Me suicido por ti, tío Ay, con dos cojones Rompéndolo en el ping Dí que sí Ya, por ahí está El fío Ok 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 le quito un huevo. Te lo has sacado, eh. Te lo has sacado. Jódete. Hombre, es que el Dominic estaría bastante bien. Más que nada contra Nautilus. Pues que los demás no aguantan una mierda, así que... Nah, me pilla esto. Así tengo más velocidad. Ne edito velocidad, porque intento quitar aquí en bot y ha salido bien y tal, pero va muy lento. Es mejor, más rápido y tal. Yo voy a bot, ¿vale? Voy a pulsar esto un poco. Ves, es que, ostras, ahora sí, ahora sí tengo más velocidad. Ataque. Y en cuanto me te pide el huracán, ya verás. Eso sí, el dractal me lo tengo que pillar, sí o sí. No, hay que puse a la línea. ¡Lol! Ese doble gancho, chuchu. Buena. Estoy yendo, eh. Estoy por aquí, eh. No, 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 no. Dragón sale ya, eh. Juega a mí, tío. Me voy a vaquear. Bien, además me llega para el huracán. Vamos a full, eh. Jona, si el equipo, mmm, bueno, 5-7, 4-7, 6-6. Buenísima. Ahí está, ese flash. Buenísima. Vámonos. Vámonos. A top, a top, a top. ¿Qué no va aquel? Después de estos arranques flexibles, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Así cual, había que intentarlo. Va, ha gastado fantasma. Bien, ven. Oh, buenísima. Lo pío, lo pío, lo pío. Dale, dale, dale. Yo sigo, yo sigo. Buena. Ah, lo pío. Estoy yendo, eh. Buenísima. Con su primo. No me... Toma, Geal. Te ha gustado ese Geal, eh. Tiro. No hablaré en inglés, pero es que en inglés es una puta mierda. Tú, clipos. A la puta bañera. Dios. Qué tonto. Qué tonto. No sé para qué balena. Pongue. ¿Qué va? Vente conmigo, va. Una puta. Tú, no te rías, cabrón. No, esto es sobre-extend. Vámonos. Se han echado el dragón. Shit. Joder, mira la gancho que va a estar aquí abajo. Es una broma. Alguien limpia y medio. ¿Eh? Sí, sí, voy. Joder. Pira base, ¿vale? Voy a por el Dractar. No, no. 3200, no. Me voy a quedar... Dios. Dios, casi me pilla por haberme quedado... Por haber desvackeado. Me van a tirar toda a mí ahora, ¿eh? No, qué bueno. Lo bueno es que tengo ulti. Ahí está. Ese farmillo. Toma. 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 Uff. Nada, fail mio ahí. Fail mio. No, no. Pero no metáis, no metáis... Nada, fail mio ahí, ¿eh? Ah, qué mierda. Que fail, tío. No, pero que nos maten. No, que nos maten, que nos maten. O sea, el inhibe ya está roto. Pero que nos maten. No, está, ya está. Habrá que poner Cetherío. Vamos a partir el Fadel, ¿no? Probable por la cagada. Qué mierda. No, no. Me va a cargar el tonto este, el... El del láser, el... El Vista. Tengo ulti, ¿eh? No, creí que me seguíais. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos, que hay de miedo, ¿eh? Bueno, sí. Víctor, Víctor. Está subiendo el ciento en medio. Yo tampoco podía hacer mucho ahí. Tía, ¿sabes a quién me ha recolgado, Gawg? Con Bawg y con esa skin? ¿Quién? A Monja. Ah. Eh, pues es verdad. Antes lo usaba mucho. Ah, está bien, pero como no está... Vale, ahora he tomado el doctor. Ya, vale. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahí está el Nashor. Cuidado que como te pille. ¡Oh! ¡Lol! ¡Gunplan! Buenísima, niño. Qué buena, tío. No. Sí. 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 Tengo una ultiada, a ver, oh, una pregunta, ¿el Caciz no es el Maitrao, no? Ah, que no es Maitrao. Ya lo he visto el Maitrao. Ya esta jodida, eh. Chicos, eh, dragón. A ver si yo rota de gama angular. Perfecto. Ahí no lo mato, tío. Venga ya. Tío, no me jodas, tío. Y se queda eso, tío. Venga, loco. Uh, buena, Diana. No, 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 no me voy a tener, chaval. Puu, esa guiana está... Uh. ¿Cómo queréis que defina un milica? La hostia que le ha metido Driven, mancho. Jú, y... ¿Y ahora? Por ejemplo... Porre. Porre. ¿Voy a ser un migao? 30 segundos. Me quedan. Me quedan. VAH. ¿Voy a ser un migao? Uh-huh. ¿No? ¿O no? Rompen bot, va Muy impidioso esta un minión con eco Va Eh, top chicos, top Bueno, veis todos a por Eh, pues yo me la acabo de sacar Es que el puto Nautilus, tío Me jode bastísimo Bastísimo, me jode demasiado, tío Cabrón, eso Están, están vivos Me voy a pillar el ángel Yo creo que me voy a vender Estoy por vender las botas, tío Fíjate lo que te digo No, la botas no Mamán, lo pija Um, uh, 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 uh Tienes wards? No, nada Ui 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 U U U U U U U No sé qué coño estoy aquí, hombre No Creo que eso es la función del support Pero no me hagan mucho caso Nada, buena Te quité la penta Sí, casi penta, pero no No ha sido mi penta Eh, varón en 40 Y nada, salen ellos No sé si no corro una mierda ahora Ahora lento que voy Por lo menos pusear Y que no puedan pusear tan rápido Aunque define aquí Tanqueo No Yo tengo un huevo Con lo del elixir delante este Tío Eh, varón, varón Van directos, van directos Bueno, si pillamos a alguien aquí Nada, se va para ver Se va a poner a varón, eh Esto es a varón, eh Van directos, van a camper aquí Ya, es muy probable Eh, Diana se está dando de hostias Diana, Diana, Diana No me jodas Tío, qué asco, tío No tengo que hacer flash Porque es que no No Va, tío Mira cómo se ha quedado Y no muere, tío Puto Kha'Zix Se está escapando todo el rato Con nada Pero con absolutamente nada de vida, eh No, hilos, hilos Hilos, sí, sí No, hilos, sí Métete, métete a full Si van a la terminal ya Métete a full Métete a full Métete Bueno, pues no te metas Nada, el fail ha sido El que he hecho yo en mid ahí En mid game Les ha dado la ventaja Qué mierda, tío Siento el fail, chicos Pero bueno Aún así subiré la partida Porque yo creo que En general lo hemos hecho Bastante bien El equipo en general Yo me lo he pasado Bastante bien también Así que nada, chicos Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido el gameplay Y compartir el vídeo Y pues nada Hasta el siguiente